Cambiaste Viviendo en tu agonía Pensaste tú Que yo por ti me moriría En cambio yo Sigo adelante día a día Caminando elegante Con la frente hacia adelante Esta es la filosofía de mi vida Caminando elegante Con la frente hacia adelante Esta es la filosofía de mi vida Oye, yo te lo di todo Un carro nuevo Casa nueva Dinero pa'l mall Y tú Me pagaste con traición en la vida Tú la pagarás, tú la pagarás Verás lo que a mí te pasa Con el coro que viene detrás Déjate de cuento Déjate de invento Si tú no me quisiste El daño ya está hecho Escucha De lo que pasó, pasó Tengo al tiempo de testigo Ya no vuelvo hasta llamarme, no No hay solución, ni camino Déjate de cuento Déjate de invento Si tú no me quisiste El daño ya está hecho El daño ya está hecho El daño ya está hecho Tú que me decías que yo no podía Mar Que estoy en las grandes ligas Ahora tengo dinerito Déjate de cuento Me compré una limoncina Déjate de cuento Déjate de invento Si tú no me quisiste El daño ya está hecho Es que no entiendo Es que no entiendo la mira Yo no sé qué pasa Se fue de la casa Y yo la seguí buscando Tengo el corazón herido Mira Y no la estoy encontrando Déjate de cuento Déjate de invento Si tú no me quisiste Si tú no me quisiste El daño ya está hecho Oye Llegaron los grandes ligadores La creía buena La creía buena Y me tuve que perder Pa' la carretera Porque sacando la cuenta en total No estoy muy bien No estás muy mal Todo lo que tú dejaste Otra lo va a disfrutar A disfrutar La creía fina La creía buena Y me tuve que perder Pa' la carretera Yo que la creía fina Yo que la creía buena Ahora me voy a perder Por donde Por la carretera Por la carretera Pero por donde me voy a perder Mamita A la carretera No, 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 no Tú no vuelves más A la carretera Por mi casa Por mi casa tú no vuelves más A la carretera A la carretera A la carretera Esto ya se está acabando A la carretera Mi tiempo no aguanta más Pa' afuera Sabrías que No, 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 no